Desde el CUSEP, rememoramos hoy, el 158 aniversario del fallecimiento del patricio, Matías Ramón Mella. Porque definitivamente la memoria histórica de la patria debe pervivir en la conciencia de los buenos dominicanos, desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP, rememoramos con orgullo la magna fecha, pues este patricio merece los mayores reconocimientos. Sí, y los mejores lauros históricos y la mayor gratitud de los dominicanos, porque fue él que en aquella noche memorable del 27 de febrero de 1844, en la Puerta de la Misericordia, cuando otros vacilaron, él no, y accionó el trabuco, y al grito de ¡Viva la República Dominicana! ¡Lo disparó! Y hasta hoy, somos libres, y tenemos una patria fuerte y soberana. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. ¡Abre tus alas, surca los cielos, piedra de gloria, paz y honor! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que vivan nuestras gloriosas fuerzas armadas! ¡Y que viva por la eternidad, la memoria prócera del patricio! Matías Ramón Mella Hoy, 158 años después de su muerte Celín Rubio Terrero Mayor General Ejército de República Dominicana Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial GUSEP Júete del Cucuridad El Cero de la Misericordia ¡Que vivan nuestras gloriosas e fer interested! Vista de la Misericordia